Mi nombre es Carmen Guaqués, líder y defensora de derechos humanos, representante legal de la Asociación Buscando Nuevos Senderes. Bueno, me parece excelente y siempre hemos dicho que es bueno contar todo lo que estamos viviendo y más cuando desde Nariño le estamos apuntando a todas las organizaciones de víctimas de los diferentes municipios a la paz. Yo creo que con nuestro gobernador también, que está también trabajando articuladamente con todas las voces y con todos los municipios articulado y también, como se dice positivamente, creo que con esta articulación y dándonos la mano con los diferentes municipios le estamos apostando mucho a la paz y creo que la paz sí es posible. Bueno, este documento nos sirve creo que lo que contamos y lo que estamos viviendo creo que lo estamos viviendo en, como se dice, en carne propia. Creo que todos los compañeros, los que están en esta lucha diaria, los que estamos en esta lucha diaria, es muy duro decirlo, pero creo que en esta construcción de la paz colectiva, la paz ya no se trabaja individual, se trabaja cogidos de la mano con la administración y me parece excelente este documental que lo han sacado las diferentes voces y los diferentes liderazgos que hacen, en especial desde Samaniego, donde se ha venido trabajando y no solo Samaniego, sino los distintos municipios que están pasando esa difícil guerra, que son de los distintos grupos, pero les decimos a los grupos que la paz sí es posible, que se unan para poder trabajar. Creo que lo más importante en esto es poder tener un trabajo colectivo, creo que nosotros no debemos pensar en individualismos, creo que el individualismo es el que nos hace tanto daño y lo más importante, como está trabajando el gobernador, es cogidos de la mano, pero trabajar en conjunto con todas las administraciones, o sea, cómo se viene trabajando con las alcaldías, cogidos de la mano con las alcaldías, con los alcaldes y con todas las diferentes organizaciones, recibiendo esa mano amiga y esos lazos de amistad y esa articulación para poder decirle sí a la paz. La paz sí es posible.